Bien, entonces, pasemos a la primera ley, entonces lo que dice es que de toda la energía que en algún momento contamos como movimiento para lograr cambios útiles, cambios, trabajo, no toda la energía es para el trabajo, sino que va a ser que se pierde en forma de trabajo. La segunda ley lo que nos define es que la entrofía de lo que cambia siempre va a ser justo, siempre aumenta esa cantidad llamada entrofía. Y aquí tendríamos que hacer una decisión respecto a estos dos conceptos, sistema y entorno. En termos dinámica debemos definir muy bien lo que nos interesa conocer, lo que queremos estudiar para conocerlo. Y eso que queremos conocer para, lo que queremos estudiar para conocerlo es el sistema. En termos dinámica o sistema es la parte del universo cuando se interesa conocer, nada más es la parte del universo que deseamos conocer. En el ámbito, aprovechando los diagramas de los sistemas, de la teoría de sistemas, de la teoría de conjuntos, en la teoría de conjuntos, los diagramas de Venn, por ejemplo, se definen así. En la teoría de conjuntos, los diagramas de Venn nos ayudan a organizar los conjuntos de cosas que queremos estudiar, o queremos contar, y entonces se define dentro de un marco el universo. Se llama conjunto universal. Y delimitamos, delimitamos, con un círculo o con círculos, los conjuntos de las cosas que queremos contar. Esa es teoría numérica de conjuntos, por ejemplo. Puedo usar el diagrama de Venn. Para lo siguiente. Puedo considerar como mi conjunto universal el universo. ¿Cuál universo? Este en el que divido. No me interesan otros universos paralelos, más allá, no me interesan. Me interesa este universo, nada más. Porque es el único que tengo evidencia que existe. Los demás son muy buenas ideas. Hipótesis que hay por ahí. No están comprobados, no son teorías. Los multiversos son hipótesis, no teorías, porque una teoría es una explicación aceptada, dado que se han presentado las series suficientes para ser aceptada por el consenso de gente que se dedica a eso. Entonces, este es el universo. ¿Y eso que está en el círculo qué es? Lo que está en el círculo, después lo voy a pintar con otro color. Lo que está en el círculo negro es el círculo negro. Lo que está en el círculo negro es el círculo negro. Es la parte del universo que me interesa conocer. Si en el resto del universo no te importa, no me interesa, me tienes sin cuidado. Desde el punto de vista termodinámico. Y lo que tengo como puntitos, ya no van a ser azules, lo voy a poner en verde para diferenciarlo del universo. Los puntitos verdes son materia, esa que representamos con la letra M en las cantidades fundamentales, masa, ya venimos con la masa. La materia se mide por medio de la masa. En el universo hay materia en el sistema que me interesa conocer como en el universo mismo. La parte del universo que no me interesa conocer es el entorno. Lo que está en azul es el entorno. Podemos dar otros nombres. Entorno, medio, ambiente. El ambiente es el medio, es el entorno. Los alrededores. Nada más que es más largo. ¿Alguno por su lado no? ¿Ustedes con un panel? ¿El espacio? Es que el espacio también puede ser el espacio que me interesa. ¿No lo quieres? ¿Es el tema de V? Todo lo que está dentro de V? Pues lo dije, yo iba a usar el esquema del diagrama, no los conceptos del diagrama de V. Me gusta porque me permite fácilmente representar lo que necesito para esto. No porque lo vaya a usar como diagrama de V. No es teoría de conjuntos. Es nada más un dibujito que saqué de un libro de teoría de conjuntos. ¿Ok? Estamos hablando del mismo idioma ya. ¿Qué bueno que lo mencionas? Porque esto puede provocar confusiones. Porque además van a ver estos diagramas incluidos de termodinámico, de visivoquímica o de termodinámico. No son diagramas de V, sino son lo que representa a los sistemas. Ah, hay que ponerle apellido. Termodinámicos. Los sistemas termodinámicos están formados por materia. Y por, los voy a poner conjuntos rojos en el tiempo. En el universo, desde el punto de vista termodinámico no hay más que dos cosas. Materia y energía. Materia y energía. La materia es todo lo que tiene masa. La energía, ya lo dijimos, es todo lo que es capaz de producir trabajo. Por ejemplo, el trabajo de mover esa masa. Pero puede, hay cosas tan curiosas que puede haber energía que no mueva esa masa. En ese sentido, puede encontrar termodinámicamente tres tipos de sistemas en el universo. Y esta conceptualización es muy importante desde el punto de vista biológico. Porque nos va a permitir usar apropiadamente la termodinámica para entender el comportamiento de los sistemas biológicos y diferenciarlos de otros sistemas que no son biológicos. Puede suceder que tengamos un sistema termodinámico en el cual la materia o la energía del sistema y la energía del entorno, donde también hay energía, tanto en el sistema, que es lo que nos interesa conocer, como en los alrededores, hay energía. Y pudiera haber un sistema termodinámico en el cual la energía interna se mantiene constante. Son nueve puntitos, son nueve puntitos, de afuera se mantiene constante, son n puntitos. Pero no cambian. Me voy, regreso y veo nueve puntitos. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Nosotros estamos ante un sistema en el cual no hay cáncer sin energía. ¿No, Javier? Veamos la materia. Hay nueve puntitos de materia en el sistema y hay n puntitos de materia afuera de ti. En el entorno. Me voy, regreso y cuento y veo nueve puntitos de materia. No ha cambiado tampoco. No ha cambiado nada. O estoy ante un sistema muy aburrido, o estoy ante un sistema termodinámico aislado. ¿Por qué? Porque podría suceder que hubiera otro sistema termodinámico en el cual lo veo y después de un periodo de un intervalo, encuentro que ahora hay dos, cuatro, seis, siete puntitos de energía adentro y dos que estaban afuera no estaban. Dos que no estaban afuera ahora están afuera. ¿O al revés? Pero hay dos más adentro que los que habían afuera. ¿Qué puedo suponer? ¿Por qué hay más ahora adentro y menos afuera del sistema? Esto sería el interior del sistema y esto sería el exterior del sistema. Entonces ya empiezo a definir lo que es adentro y lo que es afuera. El sistema es adentro. El entorno es afuera. Los alrededores son afuera. Yo puedo suponer que lo que ha pasado es que energía que estaba afuera ahora está bien. Ha habido una entrada de energía. O podría haber habido una salida de energía como en primer caso que puse en esta. Aquí estoy ante un segundo tipo de sistema termodinámico cerrado. Un sistema termodinámico cerrado es aquel en el cual hay cambios de energía en el sistema pero porque hubo intercambio de energía con el sector. Se ve ya que hubo intercambio de energía con el sector. Es un sistema cerrado. El otro es aquel en el cual hay el tercer tipo de sistema. Es aquel en el que voy a encontrar, después de un intervalo, más materia adentro de la que había originalmente y menos afuera porque también puede haber habido un intercambio o entrada de materia del entorno al sistema o incluso puede haber sido salida de materia del sistema al entorno. Decimos que en general hay intercambios de materia. Que por cierto, si hay intercambios de materia, también hay intercambios de energía. Puede haber intercambios de energía sin que hay intercambios de materia. Pero no puede haber intercambios de materia sin que haya intercambios de energía. ¿Por qué? De la definición mecánica que vimos hace rato. Si la energía es consecuencia del trabajo, y el trabajo es consecuencia de las fuerzas, y las fuerzas son consecuencias de más anónomos. De hecho, las fuerzas son consecuencias de cambios o movimientos en la materia. Siempre que hay cambio de materia, movimientos de materia, hay una fuerza implicada y por lo tanto se está realizando un trabajo y como esta fuerza está realizando un trabajo, por lo tanto hay intercambios. Es inevitable. Es una consecuencia mecánica. Hasta ahorita no tenemos evidencia de la otra afirmación, de que puede haber movimientos de energía sin que haya movimientos de materia. Lo vamos a ver más adelante cuando estuvimos con los partidos de la física. Por lo pronto, palabra de Dios. Créanme, un poco de fe en la humanidad. No, vamos a verlo poco a poco. Ahorita pues decías, ¿lo que pasa es que existen los fieles no a menos? Que no voy a mencionar todavía para no complicarles tanto la existencia por el momento. Para eso está el fin del trimestre. Para complicar la existencia. Ok. Si no, ¿qué chiste tiene el hielo? Si me pagan para hacer los fieles. No, no, no. Al contrario. Entonces, hay tres tipos de sistemas termodinámicos. Los aislados, los cerrados y estos en los cuales hay intercambios de materia de energía entre el sistema y el entorno que son los sistemas termodinámicos abiertos. Los sistemas termodinámicos abiertos. Y eso es lo que define esta suma. La suma de la entropía en el sistema más la suma de la entropía en el entorno siempre es positiva. O al menos igual a la suma. No hay manera de evitar. ¿Bien? Ok. Eso es la segunda ley de la termodinámica. Rápidamente, espero que sea rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Vamos a ver qué más sucede con la... Porque tenemos que llegar a la tercera. A la tercera base, no, no, a la tercera ley. Y luego hacemos el fondo. No, no. Ok. Entonces, ya está la presentación. Entonces, ya hemos visto estas definiciones. La primera ley. La energía total de un sistema es la energía en forma de calor menos el trabajo que gase. Por ejemplo, la expansión de un... ¿Listo? ¿Y quién está realizando el trabajo? El gas que se expande. El sistema está realizando el trabajo sobre el entorno. Para expandirse. De la segunda ley de la termodinámica, que es la de la entropía, el cambio de calor entre la temperatura es la... Después que siempre a la temperatura constante, al aumentar el calor, siempre vamos a tener entonces una entropía positiva. Ahora, si espejamos... Si espejamos DQ igual a... Nos queda igual a... Espejamos este. Estaban dividiendo, pasa multiplicando, nos queda la cantidad... El cambio de calor en el cambio de calor en un sistema es igual al producto de la temperatura por el cambio de la entropía. Si sustituimos el cambio de la entropía por DQ, en la primera ley obtenemos que el cambio de la energía en un sistema depende de la entropía y del trabajo. Es decir, parte de este calor se entiende en un sistema depende de la entropía. Por eso decimos que es un calor no utilizado, una energía no utilizable. La entropía es un algo parecido a la energía que no sirve. Y de ahí nos va a llevar a otro concepto como se había comentado. Ahora, si el trabajo es un trabajo de expansión, cambio del volumen, reversible, o sea, que se pueda volver a ser chiquito. Entonces, tenemos el trabajo es TdV, lo sustituyo en DW, y me queda que la energía total de un sistema está definida por la entropía, o la temperatura por la entropía, menos el cambio del volumen multiplicado por la presión. Si la presión es la presión ambiental constante, si no cambia la presión, entonces esto reduce la definición al cambio de volumen. La energía útil para realizar el trabajo, entonces, es la relación, a partir de la definición al cambio del volumen y la lámina anterior, se llega a el cambio de energía libre. donde tenemos esto, menos el cambio de energía en el sistema, tenemos la cantidad de energía en el sistema, más el cambio del volumen, la presión constante, por, o menos, el producto de la temperatura por la entropía. D, H, H, H es calor, H o entropía, es una medida de calor. Se define como la energía más el trabajo, Recuerden que este trabajo, PDV es trabajo, esta PDV es igual al trabajo, porque es el trabajo de cambio de distancia de una superficie, un cambio en el volumen. De hecho, es trabajo mecánico. Entonces, la energía más el trabajo es la entropía. En esta ecuación, sustituyo ahora, esto que es igual a la entropía, la energía total más el trabajo es la entropía, menos la energía no útil, la entropía, y entonces me queda, resolviendo esto, ya resolviéndolo matemáticamente, de la diferencial, obtengo los valores iniciales y finales, Entonces, tengo que el cambio de energía útil en cualquier sistema es igual al cambio en el trabajo que trabaja. Entonces, esto me define la cantidad de trabajo, de energía útil para realizar trabajo en un sistema cualquiera. Y una consecuencia es eso, que me da, puede dar tres resultados diferentes. Entonces, el cambio en energía libre, es decir, en energía útil para realizar trabajo, puede ser negativo. Si la energía útil al final del proceso es mayor, es menor que al inicio, el cambio, porque el delta G como se define, delta G se define como G final menos G inicial. G final menos G inicial. Si G final es mayor que G inicial, no, es menor. Si G final es menor que G inicial, ¿cómo es delta G? Si la cantidad de energía útil al final de un proceso partil, termino con menos energía, ¿ves? ¿cómo es delta G? Si este es menor que este, entonces delta G es negativo. Si la cantidad de energía final es 4 y la inicial era 80, me queda menos 74. Entonces queda un valor negativo. Lo que me dicen es que el proceso es fácil. Si, al final me quedó la energía. Yo le puse 50 litros de gasolina a mi tanque. Cuando llegué al lugar, me quedaban 5 litros. Fue posible hacer este trabajo. Lo que pasa. A veces encontramos procesos en los cuales G final es mayor que G inicial. ¿Cómo es el cambio en la energía útil? A caballo. Al final tengo más energía útil que al principio. Sí. Sí, sí es posible. Sí, sí es posible. Pero depende del tipo de... ¿Y cómo se relaciona con el entorno? ¿Cómo es el cambio en la energía útil? ¿Positivo? Dice entonces que el proceso es difícil. Es difícil terminar con más al final que al principio. Cuando hago trabajo. Trabajo de cambiar algo. Cambiar una distancia es cambiar algo. Cambiar un volumen es cambiar algo. Cambiar materia de forma también es cambiar algo. Si G final es igual a G inicial el sistema está en equilibrio. Ya no cambia nada. No cambia. Por ponerles ejemplo el delta G el fenómeno el ejemplo que le voy a poner en el físico es químico o podemos decir bioquímico. El delta G de la hidrólisis de ATP es igual a menos 7.6 kilocalorías por cada mano. ¿Qué significa eso? Que es fácil que se rompa la ATP. Es muy fácil que se rompa la ATP. En cambio, el delta G de la síntesis o de la fosoconelación quínicamente es una fosoconelación. de ADP para dar ATP es de más 7.6 kilocalorías cada mano. ¿Qué significa eso? Que tenemos tiras en la ¿Qué significa eso? Los sistemas biológicos son abiertos. ¿Cuál es de evidencia? ¿Hay salidas o salidas hay entradas de materia? Sí. ¿Hay salidas de materia? Sí. Son evidentes. ¿Hay salidas de energía? Con calor. Token a sus compañeros están calientes espero que no tienen un cadáver truco. un zombie. ¿Hay entradas de energía? Bueno, diría cuando estoy en el patio a pleno sol estoy sintiendo que están trabando energía y de hecho ¿qué sucede? ¿Qué sucede con ustedes cuando están a medio patio a pleno sol? ¿Por qué? O para biológicamente al evaporarse como vimos en el video se emite calor al entorno estamos sacando agua sudor electrolitos sodio potasio nos estamos deshidratando cuando uno se deshidrata es más grave la pérdida de electrolitos que de agua el agua se lleva el calor los electrolitos se llevan los electrolitos sodio potasio por más grave pero finalmente es un mecanismo telemobinámico para mantener la temperatura de un organismo constante fenómeno que no se presenta en todos los organismos por cierto de Vicen en su literatura ¿me es? y eso es lo que nos distingue entre otras cosas al menos de los reptiles de los dinosaurios no sabemos todavía no estamos sabiosos bien hay un ejemplo muy cotidiano bueno para la gente que viaja allá cotidianamente yo afortunadamente no como de allá para acá pero es un fenómeno muy natural Toluca está a los 1.400 metros sobre el nivel del mar la ciudad de México está a los 1.220 metros sobre el nivel del mar ¿qué es más fácil? ir a Toluca o venir a Toluca irán por ahí de bajada hasta las calabazas ruedas pero en medio está la sede de las cruces con una altura máxima de 2.600 metros sobre el nivel del mar por eso hay una carretera que sube bueno esa es la vieja la carretera vieja no la vieja del otro día ya ven que estaba aquí te llevas, te llevas ya estaba oyendo lo dicen de la prueba los pasajeros cantan más otra canción es decir tenemos la necesidad de viajar a Toluca a la ciudad de México pero tenemos que pasar una cuesta tenemos esta energía y tenemos que llegar a esa energía y hay esta barrera energética que impide que los pescados cambien lo mismo sucede en la química ¿por qué el ATP no se deshace solito si es fácilmente que se deshaga? es muy negativo 7.600 calorías vimos que es fácil cuando es cuando es negativo es muy fácil que se nos deshaga el ATP afortunadamente hay una barrera energética en esta barrera energética se llama energía de activación hay que subir la cuesta para llevar a cabo el proceso de energía y también físico de protodores a veces lo que hacemos es lo que hicieron en una carretera que le hicieron y ahora uno puede viajar más rápidamente dentro de un canario también te gusta México más rápido porque no hay que subir toda la cuesta disminuimos la energía de activación bueno esto casi los catalizadores como las ensignas la ATP sintetasa o la ATP hidrolasa lo que hacen es disminuir la energía de activación para transformar más rápidamente el ATP y el ATP o el ATP y el ATP por eso es importante para los biólogos y los experimentales tiene otra consecuencia hemos usado esos fenómenos para mover a nuestra civilización con consecuencias que estudiaremos más adelante aquí podemos ver esto mismo calcular la facilidad de reacciones químicas ver cómo son la eficiencia de las variaciones químicas por ejemplo la combustión de combustibles pero hay consecuencias que tienen que ver con eso que vamos a ver más adelante me salgo de aquí y terminamos mostrando estas imágenes que nos llevan a la finalmente a la tercera de la tercera de la tercera de la tercera estábamos con la entropía ya habíamos visto esta imagen esto es disminución por calor y entropía finalmente por eso es que las gasolinas son tan inútiles no son útiles pero también eficientes la tercera de la tercera dinámica lo que nos dice es que finalmente en los sistemas al emitir calor y entropía esa TQ y TDS llevan a una temperatura mínima y esa temperatura es de menos 200 igual a menos 270 y aproximadamente 273 grados Celsius que equivale a 0 N y ese es el destino del universo por lo pronto el destino de esta clase es terminar en este momento porque tenemos que ir a meterle energía al sistema para poder mantenerlo operando nos vemos en la próxima clase gracias